¿Dónde estarás? ¿Qué cielo te mira? ¿Qué sol te contempla mi vida? ¿Ya olvidaste de mí? Cuando mi corazón Poco a poco Va muriendo Por ti No puedo olvidar Los gratos momentos Que juntos solíamos pasar Si supieras mi amor Hoy compré una flor Para ti Más marchita Igual que yo Oh bien mío Oh mi amor Si no has de ser Para mí Por favor Mátame Corazón Más 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 Te amo ¿Qué sol? Más No puedo olvidar Los gratos momentos que juntos dejamos pasar Si supieras mi amor Hoy compré una flor Para ti, más marchita igual que yo Hoy es mío, oh mi amor Si no has de ser para mí Por favor, mátame Pero hazlo ya Porque en vez de luchar Blancarse de mí Mi necio corazón Más, más, más te ama Más te quiere Más te adora Más te adora Más te adora